Mira aquí el problema de la comida, aquí la comida, con 100 pesos un cubano aquí no vive, aquí no hay nada de la medicina, tiene que comprarla por dólar, no la tiene tampoco, ni una aspirina, te estás muriendo y no hay nada, entonces si vas al mercado no hay nada, si vas a comprarla es por dólar. No se trata de tener un video, de tener una vida como en los Estados Unidos, lujo, el cubano no pide lujo, el cubano pide lo elemental, pasta de dientes, cepillos, lo elemental que no lo tenemos en este país nos falta, no solamente por el bloqueo americano, eso influye, pero por el bloqueo de nosotros mismos que tenemos acá dentro, por el sistema que no...